Gonzalo Pineda pidió que respeten decisiones de Ricardo Pepi y de los méxico-americanos. Por encima de cualquier miedo, se impone el fuego de nuestra pasión. Por nuestras velas corre sangre caliente. Caliente.mx. Más acción, más diversión. A punto de jugarse un partido más entre México y los Estados Unidos y ante la guerra entre ambos países por llevarse jugadores, el técnico azteca del Atlanta United pidió que se respeten las decisiones de elementos como el delantero Ricardo Pepi. Creo que es un muy buen jugador, que también es otra parte que a mí me gustaría que se respeten mucho esas decisiones del méxico-americano. No es fácil ser méxico-americano, no es fácil para ellos tomar esa decisión porque están literalmente partidos entre dos banderas y sienten las dos banderas y para ellos tomar una decisión de esa naturaleza a veces es muy complicado y ojalá que las dos naciones, tanto Estados Unidos como los mexicanos, respetemos al méxico-americano en la decisión que tomen, sea que escojan a México o Estados Unidos. A mí me da gusto por el valor de Ricardo Pepi de escoger la selección que él crea la mejor para él, la que sienta más. Como otros han escogido a la selección mexicana, igual me da gusto y respetable. Creo que es un chico con un grandísimo futuro, creo que está cerca de irse a Europa y estoy seguro que le va a ir muy bien porque es un jugador muy completo, es un 9 muy completo. Para este partido en específico, creo que también depende un poco de la cantidad de llegadas que le genere Estados Unidos en los últimos partidos. Creo que no ha generado tantas tan claras contra México y eso creo que al final él no puede hacer todo solo, tendrá que depender de un trabajo colectivo y ahí es en donde México ojalá que pueda jugar mejor y dominar a Estados Unidos para no permitirles que generen jugadas de peligro a Ricardo Pepi. El Gonzo no quiso comparar a Pepi con alguien histórico, ya que prefiere que la gente hable en la cancha. La verdad yo prefiero ya que lo haga, que anote muchos goles y ya veremos, ya lo compararemos después cuando termine su carrera si fue mejor o peor que Donovan. Porque el juzgar y el ponerle etiquetas a los jugadores tan jóvenes y decirles va a ser el nuevo esto, va a ser el nuevo el otro. En México pasa muy seguido que les ponemos etiquetas a los jugadores, a este va a ser el nuevo Coutemoc, a este va a ser el nuevo Jared Borghetti. Que lo sean y ya cuando lo superen como chicharito, ya pasó las marcas de Borghetti y ahora sí puedes juzgar tiempo de mejor o peor, pero que lo hagan y ya después veremos. Está muy joven para ponerle etiquetas y creo que él tendrá que hacer su propio camino y ya veremos al final de su carrera cómo es la evaluación. Sobre el duelo entre mexicanos y estadounidenses, Pineda vaticina triunfo del Tri y un mayor poder ofensivo ya con Raúl Jiménez en el equipo de Gerardo Martino. Como siempre, apoyando a México y esperando que ganen. Creo que han sido mejores que Estados Unidos en los últimos partidos, pero no se nos ha dado el resultado. Yo espero que ahora, yo creo que Raúl Jiménez ha sido un factor que nos faltó en esos partidos donde se jugaba muy bien, pero no había esa contundencia. Ahora que Raúl, aparte, acaba de meter un golazo en Europa con el Wolves, creo que está en buen momento, ojalá que nos pueda dar ese saltito de calidad en el último tercio, pero yo espero que gane México, es mi predicción y ojalá que se nos pueda dar.